Lo que voy a contar ocurrió en el verano de 1970. Mi padre era un famoso actor y nos llevó a toda la familia a pasar las vacaciones a Ibiza mientras rodaba una película. Parale, anda. Pero se me ha hecho un cerdo. Parale, se irá aquí al lado. Eso, eso. A ver si conocemos a alguien interesante, papá. ¡Hola! Vamos al faro. ¡Sube! Ven, siéntate aquí. Hola. Yo me llamo Elena y soy actriz. Y esta es mi hermana Verónica, mi madre y mi padre. ¡Hola! Y el resto de la familia es que va en el otro coche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? No sabe inglés. Es extranjero, seguro. ¿A que es muy guapo? ¿A que sí?